Música Lo que me faltaba No, es verdad, yo siempre cedo Yo estoy haciendo este tipo de cosas Y tú tan... ¿Tan, tan qué? ¿Eh? Si nunca me pides nada Pues ahora sí quiero ¿Qué quieres? Hacerlo por detrás Vale Déjala, ayuda, por favor ¡Ayuda! ¡Ahora, no, por favor! Voy a ser honesta contigo Ahora mismo me debato entre aboficiarte O empujarte por las escabetas Hay que tener 18 años para reconocer una mentira Hay soldados de 18 años A los que dejan morir en una cuneta, ¿lo sabías? No te preocupes, Lucía Eso no va a ser necesario Tengo un papel para la señorita Vez A la altura de sus habilidades Y os digo algo más Esta obra Es mi gran oportunidad Y nadie va a estropearlo Soy la inspectora Camila Rosario De la Brigada Central contra el Crímer Organizado de la Policía Nacional Estoy aquí para hablar de... Escúchame, yo quiero escuchar Le ruego Que se calle No, no tenemos que hablar de ello Tenía entendido que a las chicas os gusta reflexionar Pero es que sería un poco raro No me esperaba yo esto, no Exacto, o sea, no sé Te tiras toda la vida esperando por este momento Y luego en un segundo ¡Zas! Se acabó ¿Por qué andas con este degenerado? ¡Papá, cállate! ¡Estoy embarazada! ¡Papá, cállate! Gracias por ver el video.